Tengo a asfixiar, ya llego mi turno Yo quiero amarte Plutón y Saturno Tengo a asfixiar, ya llego mi turno Yo quiero amarte Plutón y Saturno Yo quiero amarte Plutón y Súbelo Miguel En colaboración con mi hermano Mosa en la para Llévalo, soy pobre Por el pie agro pago cuando cobro Una blusa en diciembre si acaso me dan el doble Vamos pa'l cine negra a gozar un rato ¿Cuándo el sábado? El miércoles que más barato Si son a 25 vamos cualquiera Cero palomitas, cuatro panes en tu cartera Jamás tengo mis pasajes, lo estoy pensando Tu abuela tiene una lata, vete a visitar un cana Aroboy, chula que el flow tiene hoy Pobre rico de cotorra, quiéreme como soy Siento bien, sentado con un puto en el contento Loco por ser allí mismo, pero yo te he roto a usted Si quieren el premio conmigo a la hija de mi tía Usan bala talla, enchilándole el cancebe A la macana, la bacana pensó que era policía Lo vi de te arrepentiste, pa' que desafíe Te voy a aficiar, ya llegó mi turno Yo quiero amar de Plutón y Saturno Lo de nosotros será nocturno Yo quiero amar de Plutón y Saturno Te voy a aficiar, ya llegó mi turno Yo quiero amar de Plutón y Saturno Lo de nosotros será nocturno Yo quiero amar de Plutón y Saturno Yo quiero amar de Plutón y Saturno Dime perro, dime nego, disfruta Yo quiero amar de Plutón y Saturno Dime perro, dime nego, disfruta Yo quiero a Plutón, también quiero amarte Vine de malocorita, chicha pa' desprogramarte Ven, vamos a pegarlo de la pared, que la calle está desierto y te lo quiero meter Qué bien me quedaste como Aníbal Leo, lo siento apretado, aquí no hay tambaleo Goldiflona, ojo de vaca, cargona, te voy a invitar a degustar un jugo de champola Una botellita de ron con Coca-Cola, pa' de patellita pa' que te ponga loca Nariz millonaria, ponte pelota, que en el nombre de lo bebe leche te guarda tu bolsa Con todo y tu bajo, macutico, pecador, de Mozart o Don Miguel, el que está bueno es basquero El que tenía el Corolla del 90, venció en 2004, y no hace vuelto, los cuartos lo está guardando Quítate los panties, no me venda sueno, que estoy tocado y no cojo eso Yo quiero amarte, pero el lunes da primero, pam, 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 dame el tirapeo Oye, porque tú me ignoras, si te gusta mi barquilla, vecina llegó el cuavero, venga, a coge su tía Nena dura pura, eso lo dijo Johnny Ventura, que siendo un caballo se daba, tú una burra negra Vamos a casarnos, de verdad, vamos a casarnos Sí, pero un par de guineas, totoja de un asapao, y tu mamá no es evangélica y ese jim tan apretado O si se va a descargar, porque cojo el de este lado, es un hombre sin tela, con todo eso afuera No me hables con boca llena, tengo ni idea de una película Sexo es mi barrio, morimos sin ganas Soy fraco, te lo rendigo, hasta le puse mi palquímetro, sé que tú mueres por mi 17 de centímetro Te lo cago, te lo rendigo, hasta le puse mi palquímetro, sé que tú mueres por mi 17 de centímetro Soy de barrio.com Te voy a oficiar, ya llegó mi turno, yo quiero amarte, Plutón y Saturno Lo de nosotros será nocturno, yo quiero amarte, Plutón y Saturno Te voy a oficiar, ya llegó mi turno, yo quiero amarte, Plutón y Saturno Lo de nosotros será nocturno, yo quiero amarte, Plutón y Saturno Yo quiero amar de Plutón y Saturno, dime parro, dime negro, disfruta. Yo quiero amar de Plutón y Saturno, dime parro, dime negro, disfruta. Mozart la para. Bombón, el productor de los pobres. Esperen el álbum de Mozart la para encima del beat. Don Miguel lo batea y Mozart la para. Vaquero, si va o se entra, right. A los Focal Music, revolución. Con los maestros musicales Pinky Soul, Phil. Pim, Pim, dos mil alquimistas musicales. Si te voy a asfixiar, ya llegó mi turno, yo quiero amarte Plutón y Saturno. Si te voy a asfixiar, ya llegó mi turno, yo quiero amarte Plutón y Saturno.